Gracias por la entrevista. Bueno, estamos con una inquietud justamente de un miembro de la Junta Directiva, de varios miembros de la Junta Directiva, ante la situación adversa que hemos estado atravesando, y que todavía estamos en ella, porque no es que ya salimos, estamos a la puerta de poder salir de ella, sugirieron pues que teníamos que acudir a los medios para poder publicar información acerca de lo que estábamos haciendo y que para generar tranquilidad en la banca, en la banca que básicamente es la que tiene el motor económico, tiene la plata como para poder nosotros activar nuestras fincas, plantas, laboratorios. Ante esa situación de que la banca estaba con dudas, por supuesto, pues por todo lo que ustedes ya han comunicado, que también nosotros hemos divulgado, porque hemos tenido, hemos estado con problemas gravísimos. ¿Les habían frenado los frenados? Prácticamente había una, no frenado, pero si hay una desconfianza natural de alguien que tiene plata y que va a prestar y que va a poner en riesgo ese dinero, porque decían, bueno, si esta gente está como plantas cerrando, fincas cerrando, despedido de empleos, entonces prácticamente son señales de alarma que la banca también ha tomado cautela. Al grado que hemos tenido ya propuestas de financiamiento con intereses exageradamente altos, 16%, 18%, que prácticamente nos deja fuera de competencia. Nuestro problema mundial es que tenemos una competencia férrea con costos de producción. Nosotros tenemos producción, pero muy costosa. Nuestro camarón no es un camarón a granel, es un camarón que se maneja de bajo costo, porque es altamente costoso producirlo, pero también así la calidad que nosotros tenemos es una calidad premium. Yo siempre he llamado que el mejor camarón del mundo es el hondudaño, no es por ser sureño, pero es que yo he estado en ferias mundiales y he probado camarón en todo el mundo, y he probado camarón, y he podido distinguir el camarón nuestro. Justamente este conversatorio que estamos teniendo con la banca es para que ellos se enteren de todo lo que hemos estado haciendo, de lo que viene por delante. Lo veamos por primera vez en la historia participar como país en una feria mundial en Fushó, China, que fue del 31 de mayo al 2 de junio, donde hubo empresarios de la industria que participaron en el gobierno de la república, tengo que decir una vez más, y debo pedirle al pueblo de que comprensión, de que también el apoyo lo ha hecho el gobierno de la república, la presidenta Xiomara Castro ha sido un bastión importante en esto, porque ha llegado instrucciones precisas para que sus colaboradores, sus ministros, en este caso el canciller, el ministro de Desarrollo Económico, el Senasa, cumplieron con las promesas, han cumplido con las promesas de poner un stand en China, y es primera vez que el país, primera vez, yo tengo ya de trabajar en la industria desde 1985, es primera vez que el país tiene un stand en una feria mundial. Costó más o menos 50 mil dólares en una inversión que el gobierno hizo, por supuesto porque quiere también sacar a la luz pública lo que es el camarón hondureño, y China es una ventana enorme de 1.400 millones de personas, de las cuales 400 millones son del sector medio alto, que son a los que nosotros podemos llegar. Esa feria produjo un resultado impresionante, el camarón que pudimos colocar, lo hicimos como un esfuerzo de la industria de colocar esas muestras allá, utilizando la experiencia de nuestros colaboradores, para colocar esas muestras en tres días en China, que nunca se había hecho. El gobierno de la república hizo lo propio allá, a la hora que llegó el producto, poderlo desaduanar y poderlo poner en una feria, para que la gente degustara ese camarón y se dieran cuenta de que nuestro camarón no es el camarón que se come en todo el mundo, que se vende al mercado popular o que es un camarón de consumo masivo. Nuestro camarón es de consumo no masivo, fuera del país. Es de nichos de mercado que son específicos, que son de alta exigencia. ¿Por qué? Y yo siempre repito, el mejor camarón del mundo. ¿Por qué? Porque miren, tenemos el mejor sabor. Un sabor típico, el camarón, que sabe a mariscos tirando el sabor a la langosta. Es un color que atrae a la vista, porque el camarón, a pesar de ser blanco, cuando está fresco, a lo que lo cocinan es camarón rojo profundo, que al chino le fascinó. La textura, la aceptación fue extraordinaria. La gente empezó a decir, pero ¿por qué ustedes ofenden este camarón tan caro? ¿Que acaso tiene oro? Prácticamente tiene oro, porque es el mejor camarón del mundo. Entonces, eso ha provocado que hay un interés, ya tenemos una intención de compra de 250 contenedores para 2024, con precios altamente competitivos. Y estamos por confirmar lo que nuestro presidente de la Junta de Directivas va a ir a firmar el documento, ya el convenio, el acuerdo con el importador chino. Tenemos que cubrir varios protocolos todavía, por supuesto, porque falta que ver temas sanitarios, zoosanitarios que tenemos que cubrir, pero básicamente, prácticamente estamos a las puertas de una operación de grandes magnitudes. ¿Resultó mejor mercado china? Bueno, yo me doy cuenta de pie en los dientes, y tengo que decirle así, porque yo siempre fui un férreo crítico a la posición de los chinos, porque así era. Nos querían comprar el camarón a pejos de gallo muerto. Y yo dije, nos va a costar mucho tiempo, palabras, voy a repetir lo que dije, nos va a costar mucho tiempo llegar a ese un chote de mercado. ¿Por qué razón? Porque mientras no conozca el chino, el camarón que nosotros tenemos, no lo van a comprar, porque no lo van a comprar con brochures, no lo van a comprar con fotografías, con imágenes, con videos, no, tiene que probarlo. Pero, como repito, me doy cuenta de pie en los dientes, porque ahora, la situación del camarón fue, lógicamente, tuvimos que intervenir nosotros como industria para colocar esas muestras, y lógicamente, también, que el gobierno de la República nos facilitará la herramienta para poder estar allá. De manera que hoy, estamos mostrando a la banca lo que viene, lo que se nos viene, que es una alta generación de divisas, una alta generación de empleos, que no va a ser ya, no va a ser mañana, no va a ser el final de mes, posiblemente sea el siguiente mes, pues en agosto, pero tenemos a las puertas una operación de gran magnitud. ¿Qué significa ahora? Que nosotros vamos a tener que producir más camarón, tenemos que tener más tecnología, tenemos que tener más técnicas y mejores genéticas, tenemos que buscar, ¿por qué? Porque lo que producimos ahora, que producimos 130 millones de libras por año, tenemos que quintuplicarlo, si es posible, para quintuplicarlo vamos a ocupar más plantas de empaque, más laboratorios, más personal, por supuesto, más plata, vamos a contratar más, es que miren, si nosotros producimos 30 millones de libras en este momento y generamos 20.000 empleos, si nosotros quintuplicamos esa producción a 500 millones de libras, a 600 millones de libras, vamos a tener que por lo menos triplicar los empleos que nosotros tenemos en este momento, y para triplicarlos vamos a ocupar infraestructura, y todo eso va a ocupar dinero, entonces, ¿quiénes son los que nos pueden proporcionar la plata? Los bancos. Los bancos tienen que tener la confianza de que lo que viene por delante es, como decía el presidente de la Junta Directiva en este momento que está exponiendo, que las divisas, todo el mundo es en la pelea, que la banca privada tiene que entender de que nosotros no somos empresas de paso, yo hace muchos años lo dije, yo estoy aquí en Choluteca desde el 87, pero hace muchos años yo lo dije de que nosotros no somos una industria temporal, que únicamente trabajamos 5 o 6 meses, y después ya paramos 5 o 6 meses o 7 meses, nosotros somos una industria de todo el año, y es para largo plazo, ya tengo 35 años de trabajo en la industria, yo quiero que mis hijos, mis nietos, mis nietos también tengan logros, igual que los hijos de ustedes, los nietos de ustedes también tengan logros, puedan trabajar en esa industria noble que genera empleos, y que tiene, sobre todo, que tiene una responsabilidad social empresarial con sus empleados, que respetan los derechos laborales, y que son referentes en Honduras, son referentes en el sur de Honduras, de que producimos el mejor camión del mundo, y generamos también una estabilidad laboral durante todo el año. Si nos repite don Javier, ¿cuántos contenedores se están preparando para abrir este mercado en China ya, y que se posicione este producto de la zona sur del país? Ok, de inicio ya son confirmados dos contenedores que están trabajando con ellos, para poder exportar al norte y sur de China, son dos compañías que una empresa que ustedes vieron en los medios, Camar Sur, logró firmar el acuerdo de venta de los dos contenedores. Pero... ¿Y así corre por cuenta de ustedes? Exactamente, pero tenemos... Camar Sur es un gremiado de la ANDA, nosotros tenemos que trabajar con ellos, todo el expertise que existe en la industria, se pone el servicio de Camar Sur en este momento, para que ellos logren llegar con ese camarón, porque esa es la puerta, es la entrada, primer camarón, las muestras de sabor, las muestras que mandamos para allá, es una parte, pero cuando ya hablamos de 46 mil kilos, que lleguen allá, que se van a distribuir en el norte y sur de China, que la gente lo consume, y se dé cuenta que ese camarón es premium, eso es la puerta de entrada, tenemos que poner... No va a ser solamente esta oportunidad, tenemos que manejar la misma calidad siempre, pero eso es lo primero. La intención de venta de 250 contenedores, ya está por firmarse, que se va a firmar a mediados de julio, mediados de julio, con precios competitivos, 250 contenedores, que significa más o menos como unas 13 millones de libras, esos con precios competitivos, y eso va a ser después del mes de julio, que se firme, tenemos que empezar ya a enviar camarón. El gobierno también está canalizando esfuerzos, también para poder mandar gente nuestra a capacitar a China, para que no tengamos problemas a la hora de introducir ese camarón allá. Entonces van a ir técnicos de nuestras empresas, con becas del gobierno chino, estamos gestionándolas justamente para que esta gente se capacite, que podamos tener todos los protocolos psicosanitarios, y de exigencias de control, de control de exportación documental, podamos cumplirla sin ningún problema. Entonces lo que se viene por delante es una, yo repito, es una gran noticia para el país. En este año tenemos, repito, 250 contenedores mínimos, ya por ratificar y por reconfirmar. Que eso nos logra poner a las puertas de una operación, del siguiente año, de ponerle mil, dos mil contenedores, vamos a tener que producir más camarón, O sea, si vienen cosas buenas para zonas de Honduras, y queremos pedirle también a la población, y a la gente que labora también en la industria, que estén preparados, que hagan siempre, lo que han hecho hasta la fecha, lo han hecho muy bien, porque los colaboradores de la industria han trabajado por muchos años, y han logrado llegar a la meta en que estamos. Producimos el camarón del mundo, tenemos que ser mucho más ahora exigentes, para seguir produciéndolo todavía mucho mejor, porque estamos colocados a las puertas de una, de una histórica comercialización con ese país asiático, que posiblemente, que seguramente va a significar la consolidación de la industria de Camarón, en las zonas, en el país, y también la mejor economía de la zona sur de Honduras. Gracias.